Hola, bienvenidos, hoy vamos a ver el tema de circuitos lógicos ¿Qué son los circuitos lógicos? Los circuitos lógicos son una composición de letras que simbolizan en la parte electrónica dispositivos que pueden tener una entrada y una salida los circuitos lógicos básicos utilizan los conectores de disyunción conjunción y la negación que están representados por los símbolos que ustedes pueden visualizar la letra disyunción con una v la conjunción con una pestañita y la negación con una cejita que representara el no circuitos básicos tenemos en serie y en paralelo esa es la forma gráfica de representar miren en serie p y q y en paralelo p o q estos circuitos también pueden ser simbolizados o combinados miren aquí tenemos un circuito no p y q o p o q estos circuitos aquí en la parte superior representa la parte serial no p y q y en la inferior tenemos p o q todo esto esta unido por el conector o miren entonces la parte final será el circuito o la combinación de no p y q o p o q ahora un tema importante es la simplificación de los circuitos y significa reducir a su máxima expresión un circuito un circuito con la finalidad de optimizar los recursos para esto utilizamos la ley de las proposiciones vamos a ver un ejercicio para poderlo entender vamos a utilizar la pizarra entonces para esto ahora tenemos p y q o p o no p y q miren aquí tenemos un ejercicio ahora ahora que utilizo para realizar esto primero vamos a utilizar la regla de la conmutacion en esta partecita de aqui tengo p y p o q o no p no es cierto y q esto en la parte derecha escribo la conmutacion la regla que utilizo muy bien seguidamente voy a utilizar la ley de la absorcion que me dice que cuando yo tengo la misma letra en ambos casos diferentes simbolo tambien puedo absorberla miren en este caso p i p o q yo puedo absorber esa letra me quedaria de esta manera p aqui me quedaria simplemente o no p si y q ya si ustedes quieren aqui la regla de la absorcion luego tengo la regla del complemento que dice que p o p es igual a una verdad una verdad y q con la regla del complemento luego la identidad me dice que verdad y cualquier letra en este caso q va a ser igual a la letra q por lo tanto la simplificacion de todo este circuito sera la letra q vamos a ver otro ejercicio para comprenderlo bien anotemolo por favor dice p o q o no q y no p y p muy bien tenemos ese ejercicio cual es la primera regla vamos a utilizar la ley de de morgan para poder destruir esta parte desde la interna hacia lo exterior no es cierto vamos p o q o por de morgan dice que cuando saco el simbolo de negacion hacia afuera utilizo las mismas letras y la conectiva cambia de simbolo si esta ahi cambia a o si de morgan no es cierto aqui utilice de morgan bien que mas luego utilizo la regla de la conmutacion p o q o miren realizo la conmutacion interna p o q y p y p conmutacion para que en este caso miren para utilizar una ley que se llama la del complemento que me dice que p o no p si va a ser igual o equivalente a una verdad en este caso p representa p o q o no p esta representado por no p o q miren todo esto es igual a p o no q o no p este p o q o no p o q entonces va a ser tambien equivalente a una verdad de acuerdo muy bien con esta parte de teoria todo esto se transforma a una verdad no es cierto y p lo de aca por la regla del complemento y luego tenemos por la regla de identidad que una verdad y p va a ser igual a la letra p por la regla de identidad ahora miren todo este circuito ha sido simplificado a la letra p hemos optimizado vamos con otro ejercicio para poder comprender la parte de simplificación ahora anotemos no q o p o no q y no p y p miren miren vamos a utilizar aqui la ley de la distribucion porque yo tengo simbolos diferentes por lo tanto puedo utilizarlo no q o p o no q voy a utilizar algo asi y no es cierto p o no p si cierro y p que regla distribucion distribucion vamos con la regla aqui del complemento por p o no p que eso es una verdad entonces vamos anotandola y aqui viene la verdad si p y p la regla de complemento identidad verdad y todo esto y p o no q va a ser p o no q bien vamos registrandola aqui tenemos simplemente p o no q y p por la regla de la identidad luego aqui que puedo hacer asociar asociar miren asociar porque tienen el mismo simbolo si cuando tienen el mismo simbolo yo puedo asociar y cuando tienen simbolo diferente puedo realizar la distribucion entonces vamos a asociar que letras vamos a asociar vamos a asociar q y no q porque son iguales miren no q o no q o p y p no es cierto que esta es igual a la regla de la asociacion o asociativa esto me quedaria igual a que miren aqui yo puedo hacer un solo paso si al realizar la regla de la absorcion miren que tenemos p i p o cualquier cosa aca es la regla de la absorcion o tambien puedo ir eliminando esto y luego conmutarlos si para que quede un poco mas claro yo voy a asociar voy a conmutarlos y me va a quedar de esta manera p i miren todo esto aca p o no q o no q si los he conmutado conmutacion aqui se aplico la regla de la absorcion en esta pi no p p i p o no q o no q solo me quedaria la letra p entonces voy a anotar aqui en la parte superior que me quedaria la letra p por la regla de la absorcion si por la regla de la absorcion bueno entonces quedaríamos en ese lado en ese lado bien tenemos algunos otros ejercicios que los desarrollaremos mas adelante si con la finalidad de poder comprender mejor este tipo de temas si tienen ustedes alguna duda pueden realizar alguna tipo de consulta muchas gracias